Dale Moreno, dale Moreno, que nos filmo el Juevote Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno, no pares Moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Gracias por ver el video.